Sin saber exactamente cómo proceder, agentes de la Policía Única confiscaron otro vehículo de los denominados como Chuecos. Los encargados del decomiso aseguraron desconocer cuál era la situación del propietario del automóvil, mientras que del vehículo mencionaron que se había trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la tarde en la intersección de la Avenida Tecnológico y la calle Vía Láctea, al sur de la ciudad. El afectado aseguró que solicitó información para realizar el trámite de fronterización, pero no logró reunir los 7 mil pesos que le costaba. Para Diario TV, Luis Torres en la Cámara, Diana Martínez en la Información. Gracias.